y estamos en vídeo y estamos activos estamos en vídeo ¡Mirá que está caliente, mirá que está caliente! ¡Casi me caigo! Y suena Los Turros. ¿Los Turros? ¿Quién le puso el nombre? No, lo inventó Juli. Es romántico el nombre, ¿no? Para nosotros, Los Turros. A ver, que cantes. Para todos los que les gusta la música, en vivo estamos aquí. ¡No vamos a parar! Y en este asado ese vino, no puede faltar. Solo le tema en el baile, también la huachaca. Tenea para abajo y para arriba esa colimba. Co, 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 limba. Co, 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 para abajo. Co, 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 limba. Co, 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 para arriba. Malma que vino, Brian Sarmiento. Para toda esa gente que se estaba aburriendo. No me voy a expresar, no me voy a expresar. Por eso en este tema les quiero cantar. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio humilde, feliz y jugador de corazón. Si confiame con las palmas o son caletas. Yo soy así, así nací. Soy un pibe de barrio humilde, feliz y jugador de corazón. Está bueno, me gusta. Me gusta. Ay, me muero. Mucho éxito tiene. Pues ayer está bien, me gusta.